Bueno, pues ya son las cinco. Vamos saludando y primero, ya saben, viendo cómo les fue con ligas, con el tema, cómo estuvo trabajando el tema en ustedes toda esta semana, lo que vimos. Ya llevamos dos sesiones muy fuertes de Engeduana. Ya hoy vamos a dejar un poco a Engeduana descansar allá en donde esté, porque le deben haber estado zumbando sus oídos de manera, por supuesto, positiva. Debe haber estado diciendo que bien, que me recuerdan a tantos siglos de mi partida, pero ya, ya no vamos a ver a Engeduana, ya vamos a ver cuál era esa diosa que a ella la conmovió tanto. Vamos a conocer esta figura mítica, Inanna, que fue importante durante muchos siglos. Es decir, fue una diosa, probablemente alcanzó a ser una diosa que fue adorada al menos dos mil años, al menos. Es decir, que ya tiene lo mismo que nuestra religión, el cristianismo. De manera que esa es la seriedad con la que quiero, primero que nada, atenderla. Porque si es una diosa que estuvo vigente durante tanto tiempo en el imaginario de los antiguos, concretamente de los sumerios y luego de los babilonios, pues si es una diosa tan importante, pues yo creo que vale la pena que la conozcamos. Así es que hoy vamos a ver a Inanna y además tengo para esta sesión unas imágenes muy bonitas, unas imágenes entrañables. Son dos libros los que nos sirven, bueno, son muchos libros, pero concretamente para esta clase son dos. Siempre digo son muchos porque un libro se forma de muchos libros. Un libro de investigación, por ejemplo como este, siempre está formado de muchos libros para poder aterrizar una investigación, pues los estudiosos tienen que leer mucho, investigar mucho. Ah, mira Lucilvia, hoy estás en otro lugar, estás como en tu refugio. Pues nos estamos saludando, viendo si tuvieron a bien recibir, ¿qué tal Angeline? Si tuvieron a bien recibir sus correos y si trabajaron, aunque sea mentalmente o en investigación, la información que llevamos, saber eso. Ahorita saludarnos y saber cómo les ha ido con esta información, cómo les ha ido en cuanto a su relación con lo que ahora se presenta día a día. No sé, quiero poner un ejemplo. Angeline me manda un mensajito y me dice, es que hay una película en Netflix, es infantil, pero habla de la diosa de la luna. Entonces, de alguna manera el tema como que se queda rondando, el tema se queda rondando y entonces empiezas a conectar. Y eso es muy bonito, ¿verdad Angeline? Que me compartiste. Y bueno, no sé cómo les fue al resto, no te oímos Angeline, ¿querías decir algo? No, muy bien. Y también la otra que me recomendaste, la coreana también está en relación a la diosa de la luna. O sea, fue curioso como estar hablando aquí en la clase de esto y de repente te brotan todas las ideas, digo, así como esas cosas concretas en el mundo cotidiano, ¿no? En Netflix o en las películas y dices, ¿cómo que está esto? Me acuerdo el otro día también en otro lugar que estaba leyendo, dije, ay, también aquí sale la luna. Así, muy impresionante estoy por eso. Muy impresionante. Es que cuando atiendes un tema, el tema se te presenta. Es decir, como vivimos en la totalidad, igual todo está, todo está dado, pero no lo observamos. Entonces, en el momento en que el tema se presenta, se nos da ver, ver que está ahí a la vuelta de la esquina. Eso es lo que sucede, ¿sí? Y es muy bonito. Pues no sé si alguien más tiene algún comentario antes de iniciar con la presentación, ¿no? Les estaba hablando de la bibliografía que nos sirve. La bibliografía es fundamental, pero como les explicaba, hay muchos libros alrededor de este tema, muchísimos. Y como no es el plan aquí, que se vuelvan eruditas del tema, pues, bueno, el plan es nada más que sepan que hay información validada por estudiosos. Y este libro está en la editorial Los Cien del Mundo. Es una editorial que se encarga de publicar, creo que está, mira, avalada por la UNAM, por el gobierno federal. Bueno, es una publicación importante. Está traducida por Elsa Cross y es la investigación de Diane Wolkstein y Samuel Noah Kramer, ¿sí? Entonces, este es uno de los libros en los que nos basamos, pero principalmente acá traigo, acá traigo el que me encanta, ¿sí? Porque este es ya un libro que ha intentado contar el mito para todos, no para los eruditos, no para los intelectuales, para todos. Está bien contarlo para los eruditos porque necesitamos que estudien y que investiguen y que nos entreguen algo ya sustentado, ¿no? Está bien, pero qué padre cuando hay alguien que se preocupa y de hecho cuenta la autora que ella, pues, conoció el Ainana y deseó contárselas a sus hijas. Entonces, como deseaba contárselas a sus hijas, ella necesitaba cortar repeticiones que tiene la obra original cuando se cantaban estas obras, porque se cantaban. Entonces, tenía muchas repeticiones. Entonces, ella decidió que iba a hacer un corte, que en lugar de darnos diez repeticiones, pues, nos las daba tres veces o una vez. Y es un libro precioso, es un libro de Artes de México, que se los recomiendo mucho, les va a encantar. Pero de aquí es de donde nosotros vamos a tomar ya los versos para acercarnos sin tanta erudición, aunque ya sabemos que nos gusta la erudición, pero sin tanta erudición y más bien desde lo íntimo. Bueno, le quiero dar la bienvenida a Belén. ¿Se acuerdan que en una ocasión Mines nos platicó de una chica que es escultora y que hace unas figurillas de la diosa madre? ¿Se acuerdan que Mines nos platicó? Y que hasta nos presumió Mines, su figurilla que se dio de... Pues, aquí la tenemos. Saludos, Belén. Bienvenida. ¿Quieres presentarte? Hola, muchas gracias. Bueno, feliz de estar acá compartiendo este espacio. La verdad que fue un lindo resonar, porque hace un tiempo que vengo haciendo este trabajo de la cerámica, de piezas sagradas, de conectar con la gran madre o la diosa también, pero hasta ahora encontré muy poco material, como que había encontrado por mis propios medios poco material y menos espacios donde se hablara de eso. Como, hasta ahora, nada, acá el primer lugar que encuentro, ¿no? Entonces, me pasó como que dije, bueno, algo se abrió. Genial, porque cuando Mines me contó y me puse a ver algunos de los videos de las clases anteriores, playé, estaba maravillada porque es eso, ¿viste? Es eso lo que venía haciendo, así como de apuchitos, encontrando y, bueno, y de pronto te encontré a vos contando todo así, fue genial, genial. Así que encantada de estar acá. Pues bienvenida. Súper abundante de información, súper rico también. Muy nutritivo, eso es lo que siento. Como la gran madre. Exacto, nos nutre, nos nutre y es, y es a la mano. Sí, gracias. Si hay información, Belén, gracias. Si hay mucha información, lo que pasa es que actualmente es información muy erudita y está, digamos, en espacios muy reducidos de especialistas. Entonces, como está en esos espacios de especialistas, son pocos los que la aterrizan como para el común de la gente, ¿no? Y por eso les estaba presentando este libro, que es precioso, porque es un libro aparentemente para niños. Creo que tú ya lo tienes, ¿no, Angeline? ¿O no? ¿No? Ah, es aparentemente para niños, pero bueno. ¿Quién es la autora? La autora, aquí está, es una autora y una ilustradora. Kim Eshlin, parece que es canadiense, y Linda Walsh Gruber. Linda Walsh Gruber es la ilustradora y Kim Eshlin es la escritora. Entonces, bueno, ahorita vamos a conocer el mito de Inanna a través de la lectura de algunos versos de este libro y de las imágenes que también las concentré yo en una presentación para que estemos acompañadas de las imágenes. Por supuesto, la ilustradora estudió mucho de la propuesta estética de los sumerios. Entonces, lo que ella nos propone, pues claro, los ilustradores tienen este juego, los creadores tienen este juego de que se basan, pero entregan, se basan, pero proponen, ¿sí? O sea, te basas en algo que está ahí dado, pero también hay una propuesta. Entonces, tampoco piensen que es literalmente la estética sumeria, pero tiene influencias, colores, por ejemplo, también los colores están tomados en la estética sumeria. Bueno, pues vamos a empezar, vamos, vamos. Si no hay nada que quieran preguntar, o bueno, a ver, Belén, adelante. Te quería consultar justamente eso, porque cuando Minis me habló de Inanna y empezaba los videos, no la conocía, teóricamente. Y resulta que después, cuando vos mostrás la imagen de su representación, es una imagen que a mí me resulta conocida porque trabajo mucho con las representaciones de la diosa en el paleolítico y era conocida. Pero mi pregunta es esta, seguramente tú conocerás a la diosa de las serpientes, que en realidad es de creta teóricamente, ¿no? Sí, la que trae sus dos serpientes aquí, su cintura muy pequeñita y su falda como campana. Sí, y los pechos descubiertos, que es como lo que más digo es lo mismo. ¿Tiene alguna relación, no sabes si tiene alguna relación esta diosa de la serpiente con Inanna? Sí, es que es una. Es que, te voy a mandar luego otro de los videos que ya estuvimos presentando aquí. Es que en realidad los arquetipos surgen de un primer arquetipo. El arquetipo primitivo siempre es uno y está en nuestra psique. No está en el exterior, está en nuestra psique. Entonces, dependiendo en dónde estamos, la lengua que hablamos, nuestro cosmos vital, nuestra patria, le vamos dando nombres a ese primer arquetipo, que en este caso es el de la diosa madre. Y es el de la diosa total, la que es capaz de contener la dualidad. Entonces, Inanna, Ishtar, Astarte, todas estas diosas son la misma diosa con diferentes nombres. Son una sola diosa con muchas advocaciones, como la misma luna, que es una sola luna y diferentes momentos y diferentes presencias de la luna para la visión del hombre. O sea, el hombre puede ver la luna llena, la luna nueva, el cuarto menguante, el cuarto creciente, y es la misma luna. Entonces, es lo mismo que sucede con esta que es la diosa. La vamos conociendo con diferentes nombres. La van alterando. Cada civilización la va alterando según, digamos, los gobiernos y lo que necesitan apoyar como ideología dominante, hace que las figuras míticas vayan transformándose. Por eso la diosa ha desaparecido. Sí, porque en el patriarcado no se quiso apoyar el proyecto de la diosa. Sí. Y notaba la similitud de la representación de Isis con Inanna, ¿no? También. En el caso de las cositas, o en el caso de águilas, las patitas. Eso también dije, ¡ay, mira! Son reparecidas las cositas. De hecho, déjame ver si está, a ver, en esta presentación que tengo, como unas figurillas que están todas juntas. Y ahí está, pues, la diosa esta que trae las dos serpientes en esta posición. Me voy a ir rápido. También les conviene a recuperar toda esta información, porque como vamos a entrar con esta diosa, por ejemplo, están, esto está en videos, ya lo pueden recuperar. Pero aquí tenemos, pues, o sea, un montón de diosas que están ahí ya con este mismo arquetipo de las caderas, los pechos a la vista, porque era la nutrición. A ver si por ahí vemos a la diosa esta que está con sus dos serpientes. A ver, aquí está. Sí, aquí está. Es esta, ¿no? A la que te refieres. Esta de acá arriba. Entonces, básicamente, pues, son una, son una sola. Ahí está también la Isis, la María, la Virgen Negra, la Virgen María, que acá, pues, por ejemplo, es la Virgen Morena, y en Europa es la Virgen Negra, pero es realmente la misma, porque está haciendo referencia a la Tierra, al color de la Tierra. Bueno, todo esto está grabado. Sí, así, por eso me salto. Quiero llegar ya a nuestra clase de hoy. Uy, cuánta cosa hemos visto. Ya llegamos. Bueno, entonces, aquí les presento, se puso un poco borrosito el libro, pero aquí está el libro, Inanna Reina del Cielo y de la Tierra, de Diane Wolkstein y Samuel Noah Kramer, una traducción de Elsa Cross, que es una poeta muy importante de México. Es una poeta ya con una trayectoria internacional, y ella, esta poeta, tiene una característica. Elsa Cross se ha vinculado con las mitologías, o sea, es creo que maestra en la UNAM de Historia de las Religiones, ¿sí? Entonces, es una poeta muy involucrada con la cuestión mítica, y ella hace la traducción del inglés al español. Luego, por otro lado tenemos, este es el libro del que vamos a leer hoy, algunos versos, y este libro está publicado por Artes de México, y, bueno, es muy cercano a nosotros. Van a ver que va a ser muy cercano. Entonces, lo primero es que, ya entramos al tema. Lo primero es que aquí les presento a Inanna. Pero Inanna es una diosa que no nace todopoderosa. Ella adquiere su poder. Entonces, lo primero, y que es muy bonito, es entender cómo el proyecto de esta diosa comprende un proceso. Entonces, lo primero es comprender que ella es también la dadora de procesos. Procesos para alcanzar niveles. Porque cuando ella nace, ella nace sin todos los poderes que luego le van siendo dados, por un lado, algunos poderes se le entregan por su linaje. Tiene poderes que se le entregan por su linaje, porque es hija del dios de la luna, ¿sí? Entonces, como hija del dios de la luna y de la diosa de la luna, Inanna, pues tiene ya poderes por ese linaje. Pero por otro lado, y esto va a ser lo más interesante, ella tiene poderes porque los conquista. Y eso va a ser precioso, porque habla de lo femenino en conquista. Entonces, para mí lo femenino en conquista implica la unión de lo masculino y lo femenino, ¿sí? Porque en nuestra psique tenemos que lo que es pasivo indica el carácter femenino y lo que es activo el carácter masculino. No estoy diciendo hombre y mujer, ¿de acuerdo? Es carácter femenino de receptividad, carácter masculino de actividad. Entonces, en nuestra psique, en nuestro hemisferio derecho e izquierdo, que por eso tenemos dos. Entonces, ahí está dado esto de lo receptivo y lo activo. Y esta diosa, por un lado recibe los dones, pero por otro lado los conquista. Entonces, ya desde ahí es una diosa total. No se conforma con lo que ha heredado por su linaje celeste. No se conforma con eso, sino que va también por algo suyo. Si oyen estos ruidos, que ahora no es sargón, ahora son cohetes, porque acá hay celebraciones por el próximo día de muertos. Entonces, si oyen, ahora no es sargón, Inés. Ahora son los cohetes que van a estar también presentándose en su exceso de belicosidad. Bueno, pues tenemos también aquí lo que es la lechuza y el león. Están siempre acompañando a Inanna o Ishtar. Terminan siendo la misma. Luego les platico el cambio de nombre que es lo que le ocasiona a Inanna. Pero la lechuza, como esta imagen que es capaz con su... No sé si han visto a las lechuzas cómo pueden girar su cabecita para todos lados. Entonces, tiene una omnivisión. El giro de la cabeza de la lechuza para todos lados es un símbolo. Es símbolo de la omnivisión. Vamos a ver que en otro mito hay un héroe que nos dicen que tiene cuatro ojos, uno adelante, otro atrás, uno en el lado derecho y otro en el izquierdo. Y de nueva cuenta lo que están queriendo decir es omnivisión. Los mitos hablan así. ¿Alguien quería comentar algo? Bueno, anoten sus dudas y para que no se les olviden. También tenemos el león. Que bueno, eso nos queda claro que ya lo decimos el rey de la selva. Y sin embargo aquí, ese rey de la selva está al servicio de Inanna. Entonces, el rey de la selva, el rey de los animales, el rey de las fieras, en realidad está al servicio de una fuerza superior. A la manera de la carta de la fuerza en el tarot. Que está el león al servicio de una fuerza superior que lo domina. Es que los símbolos son siempre un único lenguaje que a través de los siglos pareciera que va cambiando, pero si le buscamos en el fondo, encontramos siempre esas semejanzas, esa unificación de reinos. Bueno, les platico. Ahora vamos a tener puras imágenes. La palabra va a ser procuren no hacer anotaciones. Les voy a explicar por qué procuré no hacer anotaciones. Porque ciertamente tenemos esto por la escritura. Hay tablillas de arcilla que contienen esta información. Pero se escribió cuando se quiso dejar constancia. De que se llevaba siglos contando esta historia. Sin haberla escrito. Se escribe para que no se olvide. Se escribe para dejar asentados también ciertos cambios en la historia. Si se venía contando de una determinada forma con ciertas tendencias, a la hora de escribir se podían revertir las tendencias. Entonces, la escritura también es eso que fija, pero no sabemos lo que había antes de ser fijado. Y al fijarlo, lo que podemos estar es presenciando inversiones. Inversiones de motivos. Es muy interesante. Y por eso es padre conocer. Porque entonces ya siempre estaremos cuestionándonos. No podemos quedarnos con la información dada. Hay que cuestionar. Es sagrado el cuestionamiento. Para mí es sagrado. Entonces, por eso es que yo hoy no va a haber, si acuerdan la clase pasada, un montón de texto y explicaciones y referencias históricas. Hoy no. Hoy solamente vamos a tener las imágenes para que acompañen un poco este vuelo de la imaginación. Y vamos a tener la voz y los versos. Digo versos porque a algunos poemas no los vamos a leer completos. Vamos a leer solo algunos versos. Acuérdense que se le llama verso a la línea y poema a la totalidad de la composición. Entonces, a lo mejor algunas veces solo les leeré algunos versos. Y así es que vamos a estar en la oralidad. Vamos a regresar a la oralidad. Nosotros, habitantes de la cultura escritocéntrica, ¿saben que así se llama nuestra cultura? Escritocéntrica. Porque está centrada en la escritura. Ya la oralidad, pues queda que para los cuentacuentos de los niños. Los domingos hay que llevar al niño los cuentacuentos. Y se les olvida que cuando se empezaron a contar la Iliada y la Odisea para los reyes, no para los niños, en las cortes también del medioevo, no para los niños, se usaba la oralidad como una manera de compartir gracias a la música de la palabra. Porque es que la palabra es musical. Si se fijan, cuando nos saludó Belén, como su palabra tiene una música diferente como la de Mines, y nuestra palabra para ellas tiene también una música distinta. Porque es la música de cada espacio, como la vamos reproduciendo, ¿no? Nosotros no lo percibimos, lo perciben otros. Pero por eso es muy importante esto contárselos. Aunque yo de repente vaya y lo lea, que ustedes no lleguen a través de la visión de los signos gráficos. No quiero que lleguen a través de la visión, sino a través de mi voz. Bueno, pues vamos. Esta imagen, esta me quedó un poco sombreadita, pero esta imagen nos cuenta el Génesis. Prácticamente todos los mitos tienen un Génesis. El Génesis, pues, es el inicio, el principio. Entonces, acá tenemos un Génesis. Y los sumerios eran politeístas. Aunque vamos a hablar de Inanna. Inanna va a ser la diosa de la totalidad. No quiere decir que sea la única diosa del panteón sumerio. La palabra panteón, que ahora es para ir a visitar a nuestros antepasados, a nuestros muertos. En realidad, pan es todo y teón, dios. Entonces, cuando decimos panteón, de lo que estamos hablando es de dónde están todos los dioses. Por eso, qué bonito que nuestros muertos se han convertido en dioses cuando están en el panteón, ¿verdad? O bueno, donde quiera que los tengamos. Yo tengo acá las cenizas de mi papi en casa y ese es mi panteón. Bueno, pues vamos. El principio. Fíjense qué bonito nos resume esta autora. En los primeros días y noches y años, todas las cosas fueron creadas. En los templos se horneaba el pan y se daba un nombre a cada cosa. El dios An tomó para sí el cielo. El dios Enlil tomó para sí la tierra. Desde entonces, los reinos están separados. El inframundo le fue dado a Ereshkigal. Enki, el que hacía jugarretas, intentó navegar a ese sitio oscuro. Piedras de viento y piedras de hielo lo rechazaron. Olas cual fauces de lobos engulleron la proa de su barca. Olas cual garras de leones atraparon la popa. Hasta el día de hoy, los reinos están separados. Bueno, ahora vamos a entender el poema. Ah, qué bonito, qué bonito suena. Ah, ahora lo vamos a entender. Porque todo esto hay... ¿Verdad que está precioso? Ahora vámonos a la hermenéutica. Perdón, aquí sí hay letras porque nos vamos a ir a la hermenéutica, ¿sale? Pero cuando se los cuente, no. Vamos a ver cuál es la hermenéutica del dios Hermes o Mercurio. La hermenéutica es vamos a entender porque Hermes lo que nos trae son los mensajes del cielo a la tierra o lleva nuestros mensajes a los dioses. Entonces vamos a ver cómo Hermes, a través de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, nos dice cosas bien interesantes. Lo primero es, en los primeros días... Ah, creo que alguien trae su micro abierto. A ver. Ahí se me asoció. Se oyen unos ruidillos por ahí. A ver. En los primeros días y noches y años... Fíjense qué bonito. Días y noches y años. No se está hablando de nuestros días de 24 horas. Lo primero que tenemos que entender que en un mito, un día, no es ese que podemos anotar en el calendario de las citas laborales. Lo primero es, por favor, olvídense que un día o una noche o un año en un mito son los nuestros. No, son días y noches y años cósmicos que hablan de algo superior. Y pues la evidencia es todas las cosas fueron creadas. Está hablando de esos primeros tiempos. Pero fíjense que luego salta a una imagen ya como muy ya de algo establecido. Dice, en los templos se horneaba el pan y se daba un nombre a cada cosa. De nueva cuenta, estos templos no son los templos de piedra. No es el templo al que, si vamos a misa, allí entramos y ahí tiene una hora para que abran la puerta y luego cierran. No. Este templo es el templo natural. Es la naturaleza. Es el gran templo de la naturaleza. Y allí se horneaba el pan. Tampoco es ese panecillo que nos engorda. Si el rico pan de, acá hay una pastelería, que es un pan en la mañana, me comí uno. Pero bueno, no crean que hace mucho bien. No. Es el pan, es otro tipo de pan, es todo lo que nutre. ¿Sí? En los templos, es decir, en la naturaleza, se estaba horneando, se estaban generando todas las semillas para alimentarnos y nutrirnos. La gran panza de la tierra estaba calientita horneando el pan. Vean qué bonito cuando lo interpretamos y cuando entendemos lo que querían decir. Y se daba un nombre a cada cosa. Así es que estos cuatro versos, qué bonito lo que nos dicen. Se daba un nombre a cada cosa. Todavía no había lenguaje. Apenas se estaba construyendo esto que suena y nombra. Fíjense qué bonito. Suena y nombra. Le da nombre a cada cosa. Y empieza a identificar todo con nombres. Pues además de que se está dando la escritura cuando se escribe esto. Se está dando la escritura. O sea, se está volviendo la sociedad que inicia los sistemas de escritura. Se está volviendo consciente de la palabra. Vamos ahora con los dioses. Vamos a ver cuántos dioses nos presenta este Génesis. Primero nos presenta el dios An, que tomó el cielo para sí. Entonces, un dios de arriba. Y luego el dios Enlil, que tomó para sí la tierra. Un dios de abajo, pero es el dios del viento. Desde entonces, los reinos están separados. Entonces, ¿qué nos dice con estos tres? Es el inicio de la dualidad. ¿Y por qué es el inicio de la dualidad? Porque estamos separando todo lo que estaba unido. Al nombrarlo, lo separamos. No digamos qué mal o qué bien. Son procesos. Entonces, hay un proceso y necesitamos empezar a distinguir todo lo que nos rodea y darle nombre. Entonces, desde entonces, dice, los reinos están separados. Y luego nos van a presentar a la diosa Ereshkigal, que es la diosa del inframundo. No tenemos un diablo, ¿sí? No tenemos un dios. No tenemos un Hades ni un diablo. Tenemos una diosa. Ya la van a conocer. No sé hasta dónde podamos conocer hoy de los mitos, pero igual la vamos a conocer. Enki, el que hacía jugarretas, si acaso alguno que podría tener alguna relación con el diablo, pero es un diablo simpático porque no es el diablo malvado, sino es el que hace jugarretas. Es como el tramposo. Pero a la vez es el sabio, enki, hace jugarretas, intentó navegar a ese sitio oscuro. Esto que vamos a leer ahorita, en este otro libro, viene más extenso y se puede captar mejor, que es la penetración de la tierra a la manera de una penetración sexual. El dios de la sabiduría penetra, si quieran lo leo de este otro porque sí es más obvio, va a penetrar la tierra a la manera en una penetración del miembro viril y dice, El padre zarpó enki, el dios de la sabiduría, zarpó hacia el inframundo. Pequeños terrores arrojaron contra él, enormes granizos lanzaron contra él, como tortugas que embestían, es decir, penetrar al inframundo era difícil. Atacaron la quilla del barco de enki, las aguas del mar devoraron la proa de su barco, las aguas del mar golpearon la popa de su barco. Entonces es una penetración a lo profundo de la tierra, está penetrando el dios de la sabiduría a lo profundo de la tierra. Pues viene casi igual acá. Y este fue el Génesis, ¿sale? Entonces en este Génesis conocimos al dios del cielo, que es An, al dios de la tierra, que es Enlil, a Enki, que es el dios de la sabiduría, y a la diosa Ereshkigan. ¿Tienen alguna duda de esos? Ahorita los conoceremos más a fondo. Este es Inanna. Y yo de Inanna les voy a contar que de qué manera ella inicia su proceso, o sea, adquiere su propia divinidad. Es muy bonito. Ahí tienen a Inanna, con estas características de la estética sumeria, aunque transformada en una propuesta moderna. Y dice, En aquellos primeros días y noches, el árbol del Hulupupu echó raíces en las riberas del río Éufrates. Una joven lo vio y lo amó. Lo primero es que nos van a hablar de un árbol. Ahorita hacemos la hermenéutica. Con el tiempo, la joven sería grande. Llevaría cual corona los cielos en la frente y la tierra en sus pies como sandalias finas. Los montes le rendirían homenaje. Se atrevería a bajar al oscuro inframundo y hallar el camino de regreso. Tendría gran poder. Solo ella podría transformar al hombre en mujer y a la mujer en hombre. Solo ella destruiría lo que no está permitido destruir y crearía lo que no está permitido crear. Pero cuando empezaba a crecer el arbolito del Hulupupu, ella aún no tenía poderes. Su destino no era sino un retoño que empezaba a crecer. Y se llamaba Inanna. Bueno, esta primera propuesta, estos primeros versos, nos hablan de un árbol, el árbol Hulupu. Y tengo que decirles lo que significa este árbol. En psicoanálisis, si ustedes sueñan con árboles, implica nuestras raíces, nuestra familia. Si se cae una rama, implica un problema en la familia. Si soñamos que se cae una rama o que se cae el árbol, implica que hay una ruptura. En psicoanálisis, este símbolo ya está más o menos estudiado. Entonces, sirve mucho el psicoanálisis para entender los mitos porque los mismos símbolos que están en nuestros sueños aparecen en los mitos. Entonces, lo primero es que nos presentan el mentado arbolito Hulupupu. Me gusta pronunciarlo así porque son nombres que de dónde los vamos a sacar. Hulupupu. Y este árbol, pues, ¿qué otros árboles conocemos en todas las mitologías? Pero muy cercana a la mitología cristiana o hebrea. ¿Qué árboles conocemos? Pues ahí tenemos los árboles. Del paraíso, claro, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un árbol que va a ser importante en este primer proceso de Hulupupu. El árbol del Hulupupu, ¿sale? Permiso, ¿puedo comentar algo? Sí, claro, adelante. Porque este mito me recuerda mucho a, por un lado, la mitología cristiana, porque hay diferentes interpretaciones, sobre todo los nombres de los dioses, Enki y demás. Y después, esto de la diosa que baja el intramundo en relación al árbol y demás, más aclarar también a Persefone, de la mitología ariega. Y nosotros lo vemos mucho a esto en relación al ciclo menstrual de la mujer. Sí, sí, la Persefone o la Coré o junto con su madre Deméter, ya estamos hablando de que estas divinidades griegas e inclusive las divinidades de los hebreos son posteriores. O sea, estos son los orígenes de esas diosas. Esta es la, digamos, la base para que luego se vaya transformando en esas otras diosas. Por eso, Belén, cuando me preguntabas qué relación tenía, te decía yo toda. Porque es la misma diosa como va acomodándose en cada civilización, en cada sociedad, en cada mentalidad a lo largo de la historia. Y seguramente la vamos a poder ubicar a lo largo de la historia. Ella, siempre la misma y con nombres o apariencias distintas o exigencias diferentes en cada etapa de la historia. Bueno, pues les cuento que el inventado árbol Julupu viene una tormenta y el árbol, pues, cae. Es arrancado debido a la tormenta con todo y sus raíces y cae a un río. ¿Se acuerdan que el árbol había nacido cerca del río Éufrates? Entonces, cae al río Éufrates y lo encuentra Inana. Inana encuentra al arbolito, al arbolito caído con sus raíces al aire. E Inana lo toma, lo recupera y lo siembra en su jardín. ¿Qué está pasando? Está tomando. Quien cuenta esta historia, hay que entender que cuando yo digo Inana, alguien está contando esta historia. Entonces, bueno, yo digo Inana, pero es toda una sociedad que está acomodando en ella sus experiencias vitales. Bueno, ¿qué pasa? Este árbol, van a ver ahorita más adelante, que contenía dentro de su, en su tronco, en sus raíces y en su copa, van a ver lo que contenía. El punto es que si el árbol implica esto que está en nuestro árbol genealógico, pero es anterior y esto está caído, pues ¿de qué estamos hablando? De todas estas diosas madres que en el momento en que se escribe este mito ya han sido destronadas, destituidas, despreciadas. En el momento en que ella toma el árbol del río, en donde está el árbol a punto de perecer, ella lo toma y lo siembra en su jardín. Es, es, nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Nosotros somos, en este momento somos Inana, estamos tomando la tradición, se me enchina la piel, porque ¿qué hay? Decía Belén, es que yo esto ya lo trabajaba, pero no hallaba dónde. Pues Belén, eres Inana, estabas y ahí está el arbolito, estaba el arbolito allí en el río, las imágenes por ahí, de repente y tenemos dos, tres imágenes que son las más famosas, pero hay muchísimas imágenes. Entonces hay que ir por esta tradición y hay que sembrarla ahora en nuestro jardín, nuestro jardín es el presente. Nuestro jardín es hoy, es este siglo, así como lo contó en Geduana, que es la autora que vimos las clases pasadas, que trabajó a esta diosa en su poesía y que la adoró y que fue importante para ella. Entonces así nosotros, de igual manera, estamos haciendo recuperación de la información y plantándolos en nuestro jardín. Y les leo, ahí tenemos el árbol que ya creció, pero resulta que el árbol crece y les cuento que dentro del árbol, en su tronco, bueno se los cuento, no lo leo, en su tronco está Lilith, en sus raíces está una serpiente y en su copa está un ave que ha puesto sus huevos. Y dice Inanna, no, este ya es mi árbol, ¿sí? O sea, pues las divinidades que estaban aquí en este árbol y que ya habían sido o estaban a punto de ser olvidadas o habían sido satanizadas, ¿sí? Fíjense bien, olvidadas, transformadas, satanizadas y dice Inanna, no, este es mi árbol, o sea, no puedes estar en el tronco Lilith, no puedes estar en las raíces serpiente y no puedes estar en la copa, este ave, para que pongas tus huevos son estas divinidades ancestrales. Ya vimos que había muchas diosas con sus alas, la misma Inanna tiene alas, ¿no? La misma Inanna entonces se va a adueñar de unas alas anteriores y también de la figura serpentina también se va a adueñar. Y Lilith, por supuesto, también este personaje que es en la mitología hebrea, este personaje que es rebelde, que va por lo que quiere, que no se somete al hombre. Entonces, pues, le va a pedir al dios del sol Inanna que le ayude, que no, que pues no quiere a estos personajes ahí y el dios del sol le dice que no, que él no se va a involucrar en eso. Entonces va con su hermano Gilgamesh. Aquí, en esta mitología, Gilgamesh es su hermano, ¿sí? En el mito de Gilgamesh va a ser otra cosa, ¿sí? Cortan, pero aquí es su hermano. ¿Quién es su hermano? Pues es un héroe, ¿no? Gilgamesh es un héroe. De manera que también tenemos en el mito de Inanna la integración del héroe en el proyecto femenino. Porque hoy corremos un riesgo que yo tengo años ya señalando esto y preocupándome y mencionándolo, pero necesito que haya eco. Corremos el riesgo de que si estábamos en un extremo de rechazo a lo femenino, nos vayamos al extremo del rechazo a lo masculino, ¿sí? Imagínense que en unos tres mil años digan, este es el momento en que nos... O sea, no queremos eso. Queremos la integración. Cuando Inanna, la grandiosa, todavía no es la grandiosa, está en su proceso, pero ella le pide a su hermano Gilgamesh, es decir, otra vez le pide a esta parte que tenemos de héroes. Las mujeres también tenemos esa heroicidad, que luego nada más creemos que está en el hombre, está también en nosotras. Por eso hoy hay tanto decir, ¿somos guerreras? Pues sí, o sea, sí, ¿no? Es algo que se nos olvidó, pero claro que también somos guerreras. Y ellos, ellos también son sensibles e intuitivos, ellos también pueden ser receptivos. O sea, fíjense cuántos poetas de repente admiran por su sensibilidad, estoy hablando de hombres. Así es que le habla a Gilgamesh y Gilgamesh, ay, perdón, todavía no iba acá. Y Gilgamesh, esto los voy a ver para platicárselos porque no tengo imagen, pues Gilgamesh llega con su mazo y con su hacha y pues empieza a darle al árbol porque ahora el árbol no se va a quedar plantado, se va a convertir en algo. Con su hacha hace que la serpiente huya, hace que Lilith también se vaya a poner, a tener su hogar en otro lado, ya no nos dicen dónde. Yo tengo mi idea muy personal de a dónde se fue Lilith y por eso, bueno, ese es otro tema. Y el ave también se va y ahora con ese árbol, ¿qué es ese árbol? La tradición de la diosa, que es ese árbol, todos los antecedentes que estuvimos viendo cuando vimos a las diosas madres de hace 30.000 años, de hace 20.000 años, de hace 8.000 años, todas esas son ese árbol que ahora Inanna va a convertir en dos cosas, en su trono y en su lecho. Trono y lecho. Es decir, no vean el árbol, como hay el arbolito, no, no hay que cortar árboles, no, no, no vean el árbol, véanlo con todo su simbolismo de lo que es, de cómo fue derribado, de cómo lo rescata, de cómo lo siembra, de cómo lo defiende y de ahora que ya es, aquí va creciendo la diosa. Ahora es su trono para reinar y su lecho para soñar. No, no, no me digan que no es bellísimo. Su trono para reinar y su lecho para sembrar. Y este Gilgamesh le ayuda a que haga su trono. Y en cambio ella, con las raíces, le teje a Gilgamesh un escudo. Entonces, ambos se dan. Él le da todo esto que ella necesitaba, la fuerza que necesitaba para hacer el trono y el lecho. Y ella le da, teje un escudo para él. Un escudo. ¿Dónde está el escudo? En su pecho. Entonces, ella entrega eso que él necesita, que es esta protección en el pecho, en el área del corazón. Y él le entrega el reino y los sueños. Vamos a seguirle. A ver, déjame ver si no me faltó algo. No quiero que se pierda nada. Ah, bueno, este que viene, ya, ahora sí es la imagen de lo que viene. Este es muy, muy, muy simpático. Este se llama el duelo de la bebida. Si bien ya ganó su trono, ya ganó su lecho, ya defendió su árbol. La verdad es que el que tiene la mayoría de los me, no hay traducción. Los me podrían ser los poderes de la civilización, ¿sale? Los me son los dones a través de los cuales algo se vuelve cultura. Pero aquí te dicen me, en el otro libro te dicen los me. Y si te explican qué es más o menos esto, vamos a entender qué son los me, así, M-E, a través del mito, ¿sale? Bueno, el punto es que el que tenía la mayoría de los me era el dios Enki. ¿Se acuerdan que el dios Enki, les dije que era este dios que había penetrado al inframundo en una especie de vínculo con la madre tierra y que había sido una penetración difícil? Bueno, pues este, don Enki, aquí lo vemos, pues reinando, es dueño de la mayoría de los me. Esto se los voy a leer para que no se nos pase nada. Y dice, Inanna, después de haber tenido su trono, se ciñó la corona. Quería hacer el mundo entero pastora su redil. Tan radiante y hermoso, tan perfecto y luminoso como ella. Quería que todos mirasen a lo alto y supiesen que ella era el lucero del atardecer. Quería que el mundo entero se iluminara con la luz pura de la estrella que brilla antes de la oscuridad nocturna y antes de romper el alba. Estaba feliz con sus pechos y su vulva. Era hermosa y se gustaba a sí misma. Era joven y se deleitaba con todo. El cielo y la tierra no podían contener su goce. Inanna dijo, soy la reina del cielo, visitaré a Enki. Descenderé a las dulces aguas profundas de Apsu, el río sagrado, para honrar al gran Enki. Vamos a ver estas tres estrofas. La primera quiere reinar sobre todo el mundo. No se conforma. No es una diosa que se conforme. Porque desde pequeños, está bien conformarnos cuando no hay manera de obtener las cosas. Está bien porque siempre hay el lado bueno y el lado negativo. Está bien conformarnos, pero también está mal conformarnos. Habrá momentos en los que está bien que te conformes, pero habrá momentos en los que no está bien que te conformes. Quiere reinar sobre todo. Se goza en su cuerpo. Vieron que la expresión de se gozaba en su cuerpo, en su sexo, en su sexualidad, en la alegría de ser joven, de disfrutar de todo. Y entonces decide ir a visitar a Enki. Se dirigió sola al río donde el agua dulce se mezcla con la sal. Que es donde vive Enki. Ah, no. Todavía no. Llamó a su sirviente Ishmud. Perdón. Enki lo conoce todo, hasta los corazones de los dioses. Entonces Enki se da cuenta de que allí viene Inanna. Y llama, Enki llama a su sirviente Ishmud. Inanna viene a mi templo. Dale pastel de mantequilla para que coma. Sírvele agua fría para que se refresque. Enki dice, ofrécele cerveza frente a la estatua del león. Invítala a mi mesa y trátala como mi igual. El dios Enki parece que quiere ser un buen anfitrión con Inanna. ¿Estamos de acuerdo? Le ha de gustar. Le ha de llamar la atención. No sé. Pero al menos dice, trátala como mi igual. Inanna fue recibida en el templo y llegó Enki a brindar por ella. Bebió cerveza con ella. Bebieron y bebieron más y más. Bebieron en las copas de Urash, madre de la tierra. Enki, dios de la sabiduría, brindó por Inanna. En nombre de mi poder, en nombre de mi templo sagrado, te obsequió el sacerdocio, la corona y el trono. Inanna dijo, los acepto. Grábense bien y digan, los acepto. Cuando alguien les entregue, digan, los acepto. Porque Enki están bebiendo, están ahí en la fiesta. Y Enki entrega el sacerdocio, la corona y el trono. ¿Qué está diciendo? Le está dando a la diosa el sacerdocio. Es decir, el poder conectarnos con lo divino. El trono, es decir, el poder reinar. Y la corona también. Y bueno, la corona es más que reinar. Porque la corona tiene que ver con nuestra capacidad intelectual. Por eso es acá arriba, en la cabeza. Enki levantó nuevamente su copa ante Inanna. Vamos a ver qué le da ahora. Te obsequió el viaje y el hogar. El pelo suelto y el pelo recogido. Vestiduras oscuras y claras. Está empezando a entregar la dualidad. Si bien antes entregó el sacerdocio, la corona y el trono. Ahora está entregando la capacidad de quedarte, el hogar. Y la capacidad de ir. ¿Sí? El viaje y el hogar. Luego, el pelo suelto y el pelo recogido, que entonces tenían connotaciones diferentes. Implicaba a lo mejor el tener una imagen de dama o el tener una imagen salvaje. El pelo suelto y el pelo recogido. Vestiduras oscuras y claras. Es decir, el duelo y la alegría. Inanna dijo, los acepto. Bebieron y bebieron hasta embriagarse. Enki brindaba por Inanna y le ofrecía regalos. Te obsequio el arte de hacer el amor. Te obsequio todas las palabras, las honestas y las calumniosas. Las de elogio y las de adoración. Te obsequio el arte del héroe. El arte del poder. El arte de la traición. El de la honradez. Te obsequio el júbilo y las lamentaciones. Porque siempre estamos pretendiendo que todo va a ser felicidad. Porque hay personas que no les puedes decir que estás triste porque inmediatamente te quieren quitar la tristeza. Estás triste. Vive tu tristeza. Si la ocultas, se va a convertir en un monstruo. Se va a ir ahí al inframundo y si no la dejas ser, se va a volver un monstruo. Ahora sí, con el que no puedas relacionarte. ¿Por qué? Porque siempre todo debe ser el lado positivo. Fíjense cómo está entregando todo. Vamos a ver. Lo que le está dando es la posibilidad de esta, del equilibrio de la dualidad. Vamos a ver. El arte de hacer el amor. Bueno, ese no tiene y el de no saber. Te obsequio todas las palabras, las honestas y las calumniosas. Las de elogio y las de adoración. El arte del héroe, del poder, de la traición, de la honradez, el júbilo y las lamentaciones. Te obsequio los oficios, el de carpintero y el del orfebre, el del escriba y el del herrero, el del talabartero y el del tejedor, el del albañil y el del cestero. ¿Qué le está dando? Le está dando la civilización. O sea, está dándole todo lo que hace una civilización porque ya son los oficios. Y más. Te obsequio el atizar el fuego, el aplacar el fuego. El atizar la lucha, el aplacar la lucha. Y nana dijo, los acepto. Hasta entonces, solo los dioses poseían los poderes de la civilización. Se les llamaba el sagrado me. De manera que si nos dice que solo los dioses poseían el poder de la civilización. Y nana se los está ganando. ¿Verdad? Porque pareciera como si aunque fuera diosa, no tenía aún los poderes de la civilización. Y sigue. La cerveza tornaba a enki generos. Ahorita me van a decir, ay, pues qué padre, todo se lo regaló. No, espérense. Porque así, pues qué fácil, lo emborrachamos y que no es de todo. ¿Qué creen? ¿Que esto no es sabiduría pura? La cerveza tornaba a enki generoso. Y no pudo resistirse a la belleza de nana. Aunque ebrio, enki seguía alzando su copa. Te obsequio el descenso al inframundo y el ascenso del inframundo. Inframundo. Son pocos, son contados y son héroes. La misma Eurídice no puede volver del inframundo a pesar de que Orfeo va por ella. Bueno, hay otra versión donde sí vuelve, pero esa no nos la contaron, pero sí que la hay. Tal vez esa versión que no nos contaron donde Eurídice sí vuelve, sí retorna, sea en realidad un eco de inana. Que sí retorna del inframundo. Se fijan, está todo conectado. Bueno, te obsequio el descenso al inframundo y el ascenso del inframundo. Te obsequio la verdad con mayúsculas. Enki se tambaleaba bajo el peso de su propia generosidad. El último regalo que dio a Inana fue el arte de tomar decisiones. Algo tan importante, que podamos tomar una decisión, que sea nuestra decisión. O sea, esto lo he decidido yo, bien o mal, acertado o equivocado. Es mi decisión. Pues se lo regaló Enki. Recuerden que Enki es el dios de la sabiduría, es uno de los principales dioses. Y dice, no había mayor regalo que los poderes de la civilización. Inana sin dudarlo se apropió de todo. Y Enki cayó al suelo. Ya, cayó perdido, ¿no? ¿Y por qué Inana no? ¿Por qué Inana no cayó al suelo? ¿Cuánto bebió Inana? Estaba en control de sí misma como para recibir, ¿no? Inana decidió volver navegando con sus regalos en la barca del cielo. Cuando se habla de esto de los extraterrestres, se toma mucho de estas imágenes porque resulta que tenía una barca del cielo, una barca que navegaba por el cielo. Entonces, hay quien ahí quiere ver naves espaciales. Se puede, ¿eh? Se puede ver lo que cada uno quiera o necesite para la construcción psíquica que nos explique esta dimensión. Cuando Enki despertó, nada recordaba. Ándale, a ver, sí, a ver qué va a hacer porque ya no se acordaba de nada. Su cabeza latía. Le faltaban cosas. Le habían robado. Enki nada podía recordar, nada, nada. Y llamó a Ishmud. ¿Dónde está el sacerdocio? ¿Dónde están la corona y el trono, el arte del héroe y el poder y la traición? ¿Dónde están el júbilo y los lamentos? ¿Dónde está la honradez? Ishmud respondió. Oh, mi rey, los regaló usted a Inanna. Enki se mezó los cabellos. Ah, ¿he regalado el arte de hacer el amor? ¿He regalado el arte de tomar decisiones? Ishmud respondió. Sí, mi rey. Se lo ha obsequiado todo a Inanna. Ah, no, no. ¿Y dónde está la barca del cielo? Inanna se marchó en ella. También usted se la dio. Ah, ve por ella, ve por ella. Lleva mis guardias y trae todo de regreso. Les dije que no iba a ser tan fácil. ¿Qué creyeron? Ah, qué bien. Aquí ya con la cerveza. Ah, no. Aquí es donde ella va por lo que quiere. Aquí está. Porque a veces creemos, ay, es que estuvo bien fácil. No, no estuvo fácil. Parecía fácil al principio. Entonces, le mandó a los guardianes. Lleva mis guardias y trae todo de regreso. O sea, no, yo no se lo di. Estaba borracho, no se lo di. Así se fueron a perseguir la barca del cielo. Ishmud gritaba, Inanna, Enki me manda. Escucha su palabra sagrada. Inanna volvió la mirada y respondió, ¿qué desea? Enki dice que puedes seguir tu camino. Pero tienes que devolver los sagrados presentes en la barca del cielo. ¿Qué sucede? Él me dio esos regalos. Brindó por mí, me dio todo en nombre de su templo sagrado. Me dio su palabra. ¿Eran mentiras? Antes de que terminara de hablar, Ishmud había ya atrapado la barca del cielo. Pero Inanna llamó a su sirvienta Ninshubar y entre las dos le quitaron la embarcación. A ver, hay que entender, cuando llaman Ninshubar, Ninshubar va a aparecer otras veces. Va a aparecer en otros momentos. Pero todos los personajes en un mito están adentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos la realeza de Inanna y tenemos a nuestra Ninshubar, la que va a hacer algunas cosas por nosotros. Digamos, la que va a ser, la que se puede ensuciar las manos, ¿no? O sea, dentro de nosotros están todas esas capacidades. Por ejemplo, Belén, pues cuando hace su, cuando hace todas las esculturas, ¿cómo está la mano, no? Pero por acá adentro, en el intelecto, en el intelecto está Inanna y aquí en la mano está Ninshubar. Por eso le llama, porque ustedes van a decir, ¿por qué no solita Inanna? No, porque nos está diciendo, nos está integrando interior y exterior. Nos está integrando nuestras capacidades físicas, nuestros dones, nuestros recursos. Y nos está integrando eso en todo lo trascendente. Porque resulta que a partir de la división de alma y cuerpo, interior y exterior, a partir de que se divide, la materia deja de ser sagrada. Entonces aquí no, aquí es sagrado todo. Por eso quise detenerme para explicarles que ir por Ninshubar, para que la ayudara, fue integrar también esto, ¿sí? La materia con el espíritu. Aunque aquí no nos ponen a Ninshubar, a ver si viene después. No. Bueno. Dice. Y entre las dos, fíjense bien, entre las dos, le quitaron la embarcación. Es que no hay ninguna palabra, ningún personaje aquí gratuito, puesto por gusto. No, esto fue creado por grandes intelectos de la antigüedad. Ah, ¿por qué? Pues como no tenían celulares, no eran grandes intelectos, pues a lo mejor eran hasta más grandes, ¿no? Porque no estaban todavía con la distracción que tenemos nosotros. Bueno, pues entre las dos, le quitaron la embarcación. Enki mandó entonces 50 gigantes. Les dije que no era tan fácil. Enki mandó 50 monstruos marinos. Pero nada podía detener a Inanna. Nada podía engullir la proa ni rasguñar la popa de la barca del cielo. Inanna llegó a la puerta de la alegría en su ciudad. Y hubo gran regocijo. Imagínense, la diosa viene con su arca cargada de presentes. Peleó por ellos, ¿sí? Se los dieron, fueron sus dones, pero hay que pelear por conservarlos. Entonces ya llega, vean qué bonito, es la puerta de la alegría en su ciudad. Y hubo gran regocijo. Degollaron toros y sacrificaron ovejas. Hicieron libaciones de cerveza. Estaban estupefactos ante Inanna. Bajaron de la barca los regalos sagrados y los entregaron al pueblo. También esto, vamos a hablar de ello. No se ganó los presentes solo para ella. Son para darlos. O sea, no es me quedo con lo que tengo. Es para darlo. Es para entregarlo. Ella todo esto que trae en su barca y lucha por esto para entregarlo a su pueblo. Para generar esta civilización en base a ella como administradora de los me. Acuérdense, la palabra me, yo la voy a usar así porque ya a mí ya se me quedó lo que es un me. Entonces, poderes de la civilización. Algo extraño sucedió entonces. Había regalos que Enki no había dado. En las profundas aguas azules de Apsu, el río sagrado, aparecieron cosas que no estaban en su templo. Cosas que Enki no había dado. Cosas nuevas. O sea, la barca del cielo navega por el Apsu, que es el río sagrado, que no lo interpreten como de agua. Es un río sagrado. Yo me lo imagino hasta así como todo esto que está, todo el del cosmos, lo que nos alimenta. Y lo que le dio Enki, que luego se lo quería quitar, por lo que ella peleó, es como si se hubiera reproducido, pero ya fuese solo de ella. Por eso las vírgenes, en la historia de la mitología, las vírgenes son las que generan un fruto sin intervención externa. Aquí está presente ya estos frutos que están ahí, estos nuevos dones, no se los dio Enki. Ella sola los generó por el simple hecho de luchar por conservar los dones. De ahí viene la idea de la diosa virgen, la que tiene un fruto sin la intervención externa. No es que siempre estamos con lo literal, ya, como nos casamos con lo literal. Queremos que esa diosa virgen sea virgen porque no le han roto su himen. Bueno, entonces dice, había cosas que Enki no había dado, cosas nuevas. ¿Quieren ver cuáles? Estaban el arte de ser mujer, canciones de mujeres y tambores e instrumentos de cuerda y la perfección de todos los regalos. Y Nana entregó todo a su pueblo y nombró aquel lugar el muelle de Lapislazum. Fíjense qué bonito lo que estaba, todo esto femenino, ¿no? El arte de ser mujer, canciones de mujeres, tambores e instrumentos de cuerda, o sea, la música. Lo que apacienta a las fieras, ¿sí? La música apacienta a las fieras. No había pasado mucho tiempo cuando Enki llegó de visita. Le dijo a Enana, en nombre de mi poder, en nombre de mi santuario, los regalos que te he dado, está bien, se quedarán en tu templo sagrado. Tu pueblo con ellos prosperará y será mi aliado y sus hijos cantarán tus alabanzas. El gran destino de Enana resplandecía sobre su pueblo. La gente cantaba su esplendor, cantaba su belleza y su canción. Entonces, hubo al final una aceptación del Dios de un reconocimiento de Enana. Más que yo quiero ver ahí como un guiño de, pero hay cositas que vas a estar trabajando para mi templo sagrado, ¿no? Bueno, comentarios todavía. Ay, es que este está lindo. Comentarios antes de pasar a las canciones de amor. Vamos a ir a las canciones de amor. ¿Comentarios? ¿Quieren pasar a las canciones de amor? Aida tiene la mano levantada. ¿Qué pasó, Aida? Ay, Yoli, qué belleza. ¿Qué libro es el que nos están leyendo? De veras, me pudo encantar. Lo primero que te quería preguntar era eso, qué belleza de libro. De verdad, me encantó. Esta niña, Belén, este, pues sí, sí se parece a Enana, claro. Ella es más bonita, ¿verdad? A Enana, aquí la ponen con esos cabellos muy feos. Estaba viendo que Belén se estaba tomando un mate y dije, ay, qué rico. Digo, acá no tenemos mate, pero ya lo he probado y se me antojó. Y bueno, la personalidad de Enana también me impactó porque qué guerrera, qué bárbara, qué manera de defender lo suyo, ¿verdad? Entonces, sí, es todo. Sí, y faltan cosas, ¿eh? Vamos como en un 10%. Está encantando. Gracias. Qué bueno. Eloisa, dime. Activa tu micro. Pues a mí también me gustó mucho la personalidad de Enana, pues precisamente yo digo que aquí en el grupo, especialmente algunas mujeres que yo conozco, son muy guerreras, yo siempre lo he dicho. Y luchan por lo que quieren, lo consiguen. Y es una manera de su propia realización y de ser felices y de hacer felices a otras personas, a su pueblo, a sus amigos, a su familia, ¿verdad? O sea que pues aquí estamos, yo pienso que muchitas de estas personas, ¿verdad? Estaba viendo esta chica, María Rosas, mi pariente, ¿verdad? Yo soy Eloisa Rosas. Rosas. Entonces, somos de la misma familia, ¿verdad? Entonces, pues me dio, me gustó muchísimo su, esa historia de Enana, me encantó y este, creo que las canciones, acuerda, me recuerda a la musa de la música, ¿te acuerdas? De Rojo. Cuando, cuando tuvimos nuestra fiesta. Sí. Pues me encanta, me encanta todo, ¿eh? Te felicito, me encantó la clase. Gracias. Loisa, dijiste algo, dijiste algo entrañable, porque conectaste un mito con lo que hacemos cada una de las que estamos aquí. Nos volviste, nos volviste diosas inmediatas. Sí, sí. Y como diosas. Diosas cotidianas, lo que hacemos para los nuestros, o sea, todas, todas en su, en sus funciones, cada quien está trabajando esos me, los dones, para darlos, ¿sí? Mira, Aida, me preguntas cuál es el nombre, este libro, es este libro que les estoy leyendo, Inana, es de, de Artes de México, es la editorial, ¿sí? Bueno, pues vamos a seguir entonces, voy a seguir compartiéndoles para contarles más. Bueno, ahora siguen las canciones de amor, porque, ah, pues la diosa, miren, ya es poderosa, pero se va a enamorar. Pero vamos a ver esto de que se enamore, ¿de quién? Porque tampoco crean, ah, ¿ustedes creen que ella va a estar como la princesita en la torre esperando? Bueno, un poco sí, pero un poco sí y un poco no. Bueno, Inana deambulaba entre las sombras, lucía hermosa y radiante, ¿estaría enamorada? A veces veía al pastor y pensaba que estaba enamorada. A veces veía al labrador y pensaba que estaba enamorada. ¿A cuál de ellos amaba? Ándale, entonces tenemos una diosa que tiene dos opciones, estas opciones, otra vez tenemos que irnos a la hermenéutica que me encanta, el pastor y el labrador. ¿Alguien quiere buscar en sus recuerdos míticos, donde hay un pastor y un labrador y alguien que tiene que elegir entre uno de ellos o que elige, o que ama más a uno de ellos? Eloisa levantó su mano. Activa tu micro, Eloisa. A ver. Un pastor tenemos en Jesús, ¿no? Tenemos en, sí, tenemos un pastor en Jesús y acuérdense que ella quería ser pastor de su redil, ¿sí? Pero concretamente, acuérdense que Caín y Abel. Ah, bueno. Uno era. Dos hermanos, pues, el pastor y el labrador. Exactamente. Fíjense bien, fíjense que todo esto se escribe, pues, bueno, ya lo escriben en Babilonia. Y los hebreos están, tienen una relación importante con Babilonia. Entonces, probablemente muchas de estas historias las escucharon y las transformaron para generar su propia mitología, lo cual es un proceso de lo más normal. Entonces, aquí tenemos una diosa que ve al pastor y al labrador. Ambos están queriendo ganarse su corazón. El pastor y al labrador quieren ganarse su corazón de la misma manera en que en la mitología hebrea, Caín y Abel están entregando ofrendas a Dios para ganarse su preferencia. Y por eso, como Dios prefiere a Abel, Caín se enfada. Ya ahí luego la historia se va por otro lado, pero tenemos esa semejanza, ¿eh? Es el pastor y el labrador y ambos, pues, le llevan a Inanna, pues, que mantequilla, uno le lleva mantequilla, leche, el otro, pues, le lleva, le lleva los frutos, los frutos de su cosecha y así. Dice, Utu, el dios del sol, habló tiernamente a su hermana. De repente, ay, perdón, les quiero compartir porque se me hace que tengo más imagen. Ah, no, no. Utu habló tiernamente a su hermana. Utu, el dios del sol, cantó a Inanna. Bueno, el dios del sol es importante y ahora es su hermano. Acuérdense que ella también tiene los atributos de la luna, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es su hermano, porque son la luna y el sol. El hino en el jardín es primoroso, el hino es primoroso y está maduro. Necesitas unas piezas de lino, cortaré el hino para ti. Le dice Utu. Inanna respondió, ¿y quién me enriará el hino? ¿Quién lo enriará? Te lo traeré ya enriado. Es que el hino es esta plantita que se tiene que convertir en hilo, ¿sale? Por eso enriará es esto, es volverlo hilo. Y le dice, ya te lo traeré enriado. ¿Quién me devanará el hilo? ¿Quién lo devanará? Te lo traeré ya devanado. ¿Quién me hilará el hino? ¿Quién lo hilará? Te lo traeré ya hilado. ¿Quién me urdirá el hino? ¿Quién lo urdirá? Te lo traeré ya urdido. ¿Quién me tejerá el hino? ¿Quién lo tejerá? Te lo traeré tejido. ¿Quién me bloqueará, blanqueará el hino? ¿Quién lo blanqueará? Te lo traeré blanqueado. Y te les explico. ¿Quién yacerá conmigo sobre el hino? ¿Quién yacerá en el hino tejido? Tú yacerás en él con el pastor. Yacerás en el hino tejido con Dumuzi. Y Nana respondió. Dumuzi será el hombre de mi corazón. Él habla mi corazón. Sus ovejas tienen mucha lana. El pastor será mi amado. Bien. ¿Quiénes que les explique todo esto de él? Y te lo traeré enriado. ¿Y quién me lo devanará? Te lo traeré devanado. Bueno. Tan sencillo como esto que se convierte en rol masculino y femenino. Fíjense. Tan sencillo como los roles. Los roles. Tenemos roles. Aunque ahorita estamos en la revolución de los roles, por supuesto. Y no tiene nada de malo. Pero hay un momento en que se asientan los roles. ¿Sí? Entonces hay roles en los que. ¿Qué es lo que ella va a hacer? Ella va a yacer con él. Pero él va a estar trabajando para ella. ¿Me explico? O sea, lo está haciendo que trabaje para ella. ¿Y ella qué le va a entregar? Bueno, ella va a yacer con el pasto. Con el que él le indica. Entonces, y ya tenemos ahí una elección. La elección de Dumuzi. ¿Sale? Que fue el pastor. Y seguimos con las canciones de amor. Esta es la casa de las mujeres. Ahí se están arreglando las mujeres. Miren. Yo sé que a Aida no le gustaron los dibujos. Pero bueno, es que es arte, Aida. No pretende realismo. No pretende realismo. ¿Qué es la verdad? Mande. Mande, Mines. Y estaba pensando que al principio, cuando se habla de que ella era como la estrella del alba. No, la estrella de la mañana. Y esa es Venus. Sí. Sí. Y en astrología, Venus es regente de Libra. Entre, también con Tauro. Pero es regente de Libra. Y Libra representa el equilibrio. El equilibrio, ¿qué es? X representa, quiere decir igual, y Libra peso. Entonces, es la que tiene el igual peso. El igual peso con el otro. ¿No? Y en esta, la importancia de darle un lugar también al otro. De la dualidad, ¿no? Bueno, esto quería decir. Muy bien. Siempre, por favor, activen su micro para opiniones tan enriquecedoras. Bueno, entonces, vamos a ver. Fíjense, estos siguientes versos se llaman Mentira a la Luz de la Luna. ¿Qué amor no comienza a primera vista? Inanna estaba en la plaza con sus amigas. Había bailado y cantado el día entero. Al atardecer, Dumuzi la vio. Y aparte, Dumuzi va a ser el toro, ¿eh? Por ahorita que mencionó Mines a Tauro, vamos a ver que hay un toro aquí ahorita, ¿eh? Muy viril, por cierto, el toro. Inanna dijo. Tenía bellos ojos. Trató de tomarme de la mano. Trató de besarme y le dije, toro salvaje, déjame ir. Tengo que ir a casa. ¿Cómo explicaré a mi madre que me quedé contigo? Ay, tenía bellos ojos. Y Dumuzi le contestó, déjame enseñarte las mentiras de las mujeres. Dí a tu madre que estabas con tus amigas. Díle que tocaste el pandero y la flauta. Y que cantaste canciones en la plaza. Díle que bailaste con tus amigas toda la noche. Ven conmigo. Déjame hacerte el amor a la luz de la luna. Inanna suspiró. Yo quería ir con él, pero también quería dar gusto a mi madre. Esto tiene casi 5,000 años de contarse. Y es tan similar. Te enseñaré las mentiras de las mujeres. Y luego está el, quiero ir contigo, pero también quiero quedarme con mi madre. O sea, o también quiero hacerle caso a mi madre. No todo lo vamos a ver desde la hermenéutica muy elevada, que luego me gusta, ¿no? También vamos a aterrizarlo en estas cositas cotidianas, ¿no? En esto que sientes que estás ahí en este primer amor, en este primer arranque pasional. Que quieres estar con la persona, pero también te dijeron que no. Estos primeros, estos primeros jalones del debo y quiero, ¿no? O sea, en realidad se estaba hablando de los primeros jalones del debo y quiero. No quiero decir que sean los primeros, pero al menos como son los primeros que se están escribiendo. Seguimos. Perdón, Yolanda. Dime. También la luna representa, si bien representa a la figura de la madre, representa una matriz emocional en la que nosotros tenemos seguridad. Y entonces quizás también ahí ella, más que, que sí, también tiene que ver con el debo, pero también acá me siento más segura si estoy en este lugar, ¿no? También. Es cierto. Es cierto. Muy buena. Oigan, todas tienen libertad de, la libertad de interpretar, ¿eh? Todas siéntanse, por favor, en la libertad de interpretar, porque es muy rico cuando interpretamos entre todos y nos regalamos unos a otros el sentido, ¿eh? Sí es cierto, Mines, porque es la madre, su atributo positivo es el de la protección. Que luego vamos a ver, en otra clase vamos a ver a la madre en todos sus atributos positivos y negativos. Porque es muy interesante, siempre estamos hablando de la grandiosa y todo luz y luminosidad, pero tiene sus atributos negativos, que en este caso sería el de la contención en el regazo materno y el no dejarnos ir a hacer nuestra propia vida. Pero, pero que está dado aquí, o sea, también quería quedarme con mi madre, ¿no? Es, quiero salir, pero también quiero quedarme en lo seguro. Gracias, Mines, en efecto. Sí, también va por ahí. Bueno, esto, ay, esto casi, casi nos va a remitir al cantar de los cantares, ¿eh? Vamos a ver qué, no sé si esto o más adelante. No lo vamos a ver todo, no alcanzaríamos, quiero dejarlo antes de que descienda al inframundo, porque el descenso al inframundo lo vamos a ver la próxima clase. Este es el cortejo, ¿sale? Dumuzi llamó a la puerta de Inanna, ¿qué estás haciendo? Inanna y sus doncellas respondieron, me estoy lavando con jabón en el aguamanil de piedra blanca, estoy suavizándome la piel con aceite dulce, estoy pintándome los ojos con cojol, me estoy peinando el cabello suelto y largo, me estoy poniendo brazaletes de oro en las muñecas y cuentas de lapislázuli alrededor del cuello. Dumuzi llamó otra vez, déjame ver, déjame entrar, te daré hermosos regalos, te traeré lo que quieras, tus ojos son bellos, eres la miel de tu madre, tus labios son de miel. El cielo y la tierra le quedaban pequeños, Inanna brilló con el primer amor, bailó y cantó, y dijo a sus doncellas, cuando venga Dumuzi, dejen que toquen los músicos, les cansearé vino, complaceré su corazón. Yo quería comentar algo. ¿Dónde? Que me hace, por ahí cuando está toda esta escena, me hace por ahí mucho sentido en relación como a un rito de paso también, ¿no? Como esto de dejar, como cuando llega esto del ciclo menstrual y demás, yo no puedo dejar de pensar en eso, por esto de dejar de ser niña, ¿no? Dejar de estar ahí bajo la madre para poder empezar a hacer el propio camino, que parte de ese propio camino es el encuentro con el otro, ¿no? Como en cuanto a lo sexual también, ¿no? Me da la sensación también como que estuviera hablando un poco de eso, ¿no? Como un momento de pasaje, diría. No, un mucho, ¿eh? Un mucho, porque se va a acercar a un terreno muy sexual ya y muy explícito. Sí, sí. Como una iniciación, ¿no? La iniciación sexual es una de las iniciaciones más fuertes para ambos, para hombres y mujeres. Sí, sí. Nos cambia, nos cambia. Hay mitos en los que precisamente se interpreta como una muerte. Sí, o sea, nos cambia. Dejamos atrás a quien fuimos. Bueno, les voy a leer. Bueno, ella quiere irse con Dumuzi y le dice, pues, todo sí. El Dumuzi le ofrece cabritos y cabras. Las doncellas están contentas. Todo es el regocijo, pero espérense, porque esto no es así la vida. No es que todo fluya. O sea, decide ella que va a complacer a Dumuzi, ¿sí? Pero luego viene un poema que dice, Corazón inconstante. Ojo, en este libro están ordenados de manera, hay una especie de cronología. Ordenaron todos los poemas hallados para que tuvieran una secuencia. Pero no sabemos si tenían esta secuencia, ¿de acuerdo? No les puedo decir que tenían esta secuencia porque no lo sabemos. Imagínense que se encuentran las tablillas de arcillas hechas pedazos, se rescatan, se interpretan. Y luego ya se van rescatando unas y otras y lo que tenemos son pedacitos que nosotros, desde nuestro presente y nuestra mirada cronológica, construimos como secuenciales, ¿sí? Pero les quiero dejar claro que esto ya es un constructo nuestro. Esta secuencia que yo les estoy dando de que el Génesis, es probable que el Génesis, pues, sea algo primero. Pero inclusive en la Biblia sabemos, cuando estudias Biblia sabes que el Génesis en sí no fue lo primero que se escribió, aunque es lo primero que aparece en la Biblia, ¿sí? Cuando estudias los textos bíblicos te enteras que inclusive en el Génesis hay dos relatos, dos narraciones del Génesis y una es anterior a la otra y una está escrita como por un grupo de sacerdotes y la otra tiene más relación con una narración folclórica que se contaba en el pueblo. Entonces, nosotros con estas ansias de historicidad y líneas así muy claras, nosotros acomodamos todo como para tener una idea de tiempo de antes y después. Pero es probable que ellos que vivían en un tiempo distinto y que estaban empezando también a contar el tiempo, porque los sumerios son los que nos dan 60 minutos, ¿sale? Los sumerios son los que nos dan 60 segundos y 60 minutos y 24 horas. Entonces, ellos están iniciando el tiempo, son los iniciadores del tiempo, de esta contabilización del tiempo como nosotros la tenemos, ¿no? Pero, pues, yo estoy entregándoles esto acomodado, pero ustedes cada quien tómelo para el momento en el que estén y que les quede cada uno de los poemas, si es el de la conquista del poder, puede ser que ahora estén en la conquista del poder, ¿sí? Y puede ser que antes hayan estado en las canciones de amor y luego en la conquista del poder. O sea, no tiene por qué tener esto una secuencia literal en su vida, porque aquí no nos dicen que la tenga. Entonces, lo que sí nos dice es que, pues, este corazón inconstante. Kutu quería que Inanna, pues, se casara con Dumuzi. Hasta ahorita nosotros estamos con que Dumuzi, ¿verdad? Y el dios del sol, pues, es el que le había instado a que se enamorara de Dumuzi. Pero, de repente, Inanna dice que es la estrella del vientre de su madre. Esta frase. Soy la estrella del vientre de mi madre. No me casaré con el pastor. Nunca seré su mujer. Entonces, de repente, hay una elección que había tomado un gusto, una inclinación por el pastor. Y luego un, yo soy la estrella del vientre de mi madre. No me casaré con el pastor. Entonces, es un como reconocimiento de quién soy. Y ante este reconocimiento de quién soy, ahora me doy cuenta que no. No se preocupen. De todas maneras, sí que se va a casar con el Dumuzi, porque el Dumuzi va a conquistarla. Ahora sí, porque no la había realmente conquistado. ¿Por qué? Pregunta Utu. ¿Por qué no te casarás con el pastor? Su leche es buena. Su mantequilla es buena. Hace bien su trabajo. ¿Por qué cambias de opinión? Inanna dijo, me gusta más el labrador. Me traerá lino para hacer tela y cebada para la cerveza. Me traerá lechugas frescas para comer. No me casaré con el pastor. Me gusta más el labrador. Cuando Dumuzi escuchó lo que sucedía, se fue inmediatamente con el labrador y le gritó, sal, demuestra que eres mejor que yo. Enséñame tu tela negra. Te mostraré mi oveja negra. Vierte tu cerveza. Vertiré mi leche batida. Veamos tu pan y tus frijoles. Te haré comer mi cuajada y mi buen queso. Y empiezan con sus productos a pelear por el amor de Inanna. Son sus productos los que la ganan. Son como machos alfa, ¿no? El labrador lo siguió y le gritó, pastor, trae tus ovejas a mis tierras. Pueden pastar en mis sembradíos y beber de mis acequias. No quiero pelear contigo. Repito, vean qué bonito. Están primero en esta competencia. Y cuando ya el dumuzi está desafiante, le contesta el labrador. Trae tus ovejas a mis tierras. O sea, la integración. Pueden pastar en mis sembradíos y beber de mis acequias. No quiero pelear contigo. Es una reacción completamente opuesta a la de Caín y Abel. Completamente opuesta. En Caín y Abel, la envidia por el otro, por la elección del otro, de parte de Dios, lo lleva a matarlo. Y aquí hay una integración. Bueno, muy bien, dijo Dumuzi. Labrador, seremos amigos. Hasta vendrás a mi boda. Pues sí, pero ahora tiene que conquistar Inanna. Este ya arregló todo con el labrador, pero falta conquistar a Inanna. Ya casi vamos a acabar para dejarles que opinen más. ¿Sale? Porque, ah, todavía no es, todavía no toca esto. Porque sí quiero que haya más participación. Bueno, pues Dumuzi fue otra vez con Inanna. Y ella volvió a decirle, no, no me casaré contigo. Soy la estrella del vientre de mi madre. Sin mi madre no serías más que un forastero. Esto hay, otra vez que interpretarlo, con este apoyo que nos dio Minés, y con esta idea de la madre, ¿qué es la madre? No es, ah, no es su mamá. No es, ah, esta es mi mami. No, su madre es este poder ancestral, ¿no? Está todo lo que implicaba la madre, la maternidad, el matriarcado, el poder femenino. Sin mi madre no serías más que un forastero. Sin mi padre no serías más que un vagabundo. Sin mi hermano serías una nada que vaga por los oscuros senderos de la estepa. No me casaré contigo. Dumuzi respondió con ternura. ¿Por qué quieres pelear? Hablemoslo otra vez. Estas historias, estas historias nos salvan. No digo nos salvarían, no quiero esa imposibilidad. Quiero nos salvan. Quiero el presente, quiero que nos salven. Quiero que vuelvan las historias de la unidad. Quiero que cuando ella le dice no, en lugar de violarla, él la conquiste. Quiero que ese decir no sea la oportunidad que tenemos la mujer de decir no. Había dicho sí, ahora quiero decir no. Y que él ante el no actúe. Bueno, luego tiene sus detallitos Dumuzi, pero vamos a verlo aquí. Dice, ¿por qué quieres pelear? Hablemoslo otra vez. No es el sueño de toda mujer que eso de vamos a hablar y que luego ellos, no, ya dijo, vamos a hablar. No, no les pasa a todas eso de hablemos y ellos ya van corriendo. Cuando tú dices hablemos, ellos ya están a kilómetros de distancia. Aquí es él el que dice hablemos. Hablemoslo otra vez. Ven dulzura. Mi madre es tan buena como la tuya. Platícalo conmigo. Mi padre es tan bueno como el tuyo. Ven, escúchame. Mi hermana Gestinana es tan buena como las tuyas. Yo soy tan bueno como tu hermano Utu. Y Nana desafiaba a Dumuzi. Pero él se mostró tierno. Ella le dio la espalda. Él se quedó quieto. Ella sintió su ira encenderse y extinguirse. La voz de Dumuzi conmovió su corazón y despertó sus caderas. Dumuzi tenía bellos ojos y la llenaba de deseo. Dumuzi estaba en el umbral de la puerta de la Pislázuli. Y Nana bailó y cantó, mandó un recado a Utu. Tráeme a Dumuzi. Me quedaré con el pastor. Pan, flores y hierbas fragantes en mi lecho. Tráeme al hombre que amo. Pon su mano en la mía. Junta mi corazón con el suyo. Dulce será nuestro placer. Mi cabeza descansará en su brazo. Dulce será nuestro sueño. Y luego cantó para Dumuzi. Mi amor, tus ojos son bellos. Tu rostro es dulce. Dulce como la miel. Toro salvaje, amor mío. Toro salvaje. Y acá les dejo esto. Guerrero, te has adueñado de mí. Seré tuya. Vengo a ti temblorosa. Te seguiré al lecho de miel. Me has hecho tuya, amor mío. Vengo a ti libremente. Marchas hacia mí y me conquistas en el lecho de miel. Mi amor, te haré cosas dulces. Te daré miel en nuestro lecho que gotea miel. Novio, me amas. Habla con mi madre. Me entrego a ti. Habla con mi padre. Te ofrecerá regalos. Tú, mi amor, me quieres. Muero de ansias de que me hagas cosas dulces. Tu cuerpo es dulce como la miel. Muero de ansias de que estés listo para mí. Extiende la mano. Me entrego a ti. Y, pues, luego vienen las bodas sagradas. Pero, aquí lo vamos a dejar. Como Xerezada que dejaba el sultán. Aquí lo vamos a dejar porque necesitamos platicar. Y, además, ya saben que Xerezada dejaba al sultán picado para que luego pudiera seguir contando sus cuentos. A ver, comentarios. Adelante, Eloisa. No te oyes. Ahí está. Yo tengo una pregunta. ¿La editorial del libro, Inanna? ¿Cuál me dijiste que era? Aquí tengo dos libros. Uno es Artes de México. Artes de México. Y el otro es Los Cien del Mundo. Acá viene más extenso todo. Acá viene súper extenso. Entonces, ¿cómo se llama? Este es de la editorial Los Cien del Mundo. Los Cien del Mundo. Es una editorial muy importante que trabaja textos fundamentales para la investigación de mitología, de religiones, comparadas, todo eso. Gracias. Pues, a ver si se puede conseguir alguno. Ninguno es caro y yo creo que sí se pueden conseguir. Y ninguno es caro. Me gustó mucho el chiquito porque está todos los poemas y todo. En el otro ha de estar, pues, demasiado extenso. No, pero también está bien. También está bien. No le temas. Y acuérdate que tenemos este otro para hablarnos sobre, en Geduana, la autora. Pero esa no, acuérdate que no está. León la buscó en la, porque es de la UNAM, ¿verdad? Ajá. No, no es la UNAM, es la UNAM, es que es la UACM. No es la UNAM, es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y no, no está. Parece ser que como que fue una sola edición. Ah, te quedaste sin. Pues, hay que sacarlo, ¿verdad? Hay que hablar con los autores y sacarlo. Ay, ahora puse una luz para, pero siento que la luz me está marcando como. No se ve rara la luz que puse. Me refleja. ¿Sí se ve rara? No, pero ya la dejamos. A ver. Es que les digo que acomodé para que no les diera el resplandor de allá afuera. Hice un acomodo allí. ¿Alguien más que quiera comentar? Mines, adelante. Yo decreto en este preciso instante que va a llegar Dumuzi a mi vida. Espera, espera, espera hasta la próxima clase. Es que todavía no. No. Espera, espera, Mines. Un Dumuzi hasta acá. Bueno, decreta que va a llegar este Dumuzi y se va a quedar. Acá estamos en reunión de chicas como Inana con sus amigas que la estaban peinando. Entonces, bueno, yo estoy queriendo un Dumuzi hasta este pedazo en mi vida. Ok, ok. Igual, también luego puedes decir, ¿qué quieres? Luego puedes decir, no me casaré contigo. Me casaré con el pastor. Sí, muy bien. ¿Te fijas? Ahora Sargón no ha estado por aquí. Sargón está desaparecido. Claro, porque estamos hablando de otros. Claro. Pues, ¿qué más? Belén, ¿qué te ha parecido? Mira, el grupo es lindo. ¿Qué te ha parecido? Buenas. Ay, no, me encantó. Estoy encantada con el cuento, o sea, con la historia, la narración. Aparte, me gusta mucho esto de recuperar la oralidad. Que sí, es cierto, se ha perdido. Pero ahí yo me encuentro con esto de transmitir los conocimientos ancestrales en espacios de, por ejemplo, de pueblos originales, ¿no? Cuando uno va a hacer alguna formación o se encuentra, bueno, yo he viajado por ahí y he hecho encuentros en partería en la tradición. Y cuando estás encontrando siempre con estas cosmovisiones, siempre está esto de, acá todo se transmite desde la oralidad. Nadie te va a pasar un PDF, ni un PowerPoint, no existe eso. Entonces, está bueno porque uno empieza a recuperar esta costumbre que ya está perdida. Y bueno, eso está bueno. Aparte, me encanta que me cuenten cuentos. Esternitos y demás. No, buenísimo. Y además es que la palabra, cuando leemos con entonación, como que la palabra cobra vida, ¿no? A ver, sí, cuando acabemos este tema, yo sí también quisiera que tú nos compartieras. Igual, estos espacios están abiertos para todas. Cuando alguien tenga algo que compartir, que sienta que es un complemento del tema, bueno, pues el espacio está para que me lo pidan y también ha sucedido en otras clases. Creo que en mitología no, pero en fundamentos literarios. O aquí también... O aquí también... O aquí también es un complemento del tema, yo sí también quisiera que me lo pidan y también ha sucedido en otras clases. O aquí también es un complemento del tema, yo sí también quisiera que me lo pidan y también ha sucedido en otras clases. O aquí también es un complemento del tema, yo sí también quisiera que me lo pidan y también ha sucedido en otras clases. O aquí también es un complemento del tema, yo sí también quisiera que me lo pidan y también ha sucedido en otras clases.